El soldado profesional Joan Alfonso Moreno siempre soñó con hablar varios idiomas, hoy ese sueño es una realidad, gracias al empeño y dedicación que le han permitido llegar a ser el profesor en la Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral de las Fuerzas Militares. 31 años, 5 idiomas y mil sueños, esta podría ser la frase que resumiera la vida del soldado profesional Joan Alfonso Moreno Gómez, oriundo de Solita Caquetá y que un día quiso entender las canciones de las películas de Yaquichán, allí empezó todo. Yo era fanático de las películas de Yaquichán, entonces al final ponían siempre una canción y yo me la aprendía, ¿qué decía? No sabía. Con ganas de aprender el idioma del soldado moreno llegó a Florencia, la capital caqueteña y con internet como su mejor aliada, aprendió la letra de las canciones que tanta curiosidad le habían causado y se interesó cada vez más por el idioma y la cultura china. A pesar de su pasión por el mandarín, debió aprender primero el inglés. El soldado moreno sabía que para perfeccionar su inglés era muy importante practicarlo, oportunidad que le llegó cuando fue enviado a la península del Sinaí, donde por un año realizó labores de traductor. Allí sin embargo tuvo varias dificultades porque no entendía muchas palabras debido a las diferencias de pronunciación del inglés americano con el británico y con el australiano. Entonces una vez me dice, me dice, Moreno, tell the sergeant, the top light, it's not working. Sí, top light. Entonces me pregunté, top light. No le entiendo qué es top light. O sea, the top light. No, no le entiendo, escríbala. Entonces él la escribió. Entonces yo, ah, es top light. Moreno, dígale al sargento que la luz de la parte de arriba no está funcionando. Así había cumplido su primer sueño, pero él quería más, aprender el idioma que lo había inspirado, el mandarín. Por eso, cuando fue trasladado a Bogotá pidió permiso para estudiar en las noches y tuvo la oportunidad de concursar por un viaje de un año a China. Moreno no sabe la cifra exacta, pero pasó muchas noches estudiando para presentar la prueba que lo llevaría a cumplir su segundo sueño. Al momento de tomar el taxi, yo le digo en inglés, ah, quiero take me to, me puedes llevar a. Y el chino me dijo, shema, ni shuo shema. Quiere decir, ¿qué? ¿Qué has dicho? Entonces yo pensé, ok, tocó usar mi chino básico. Durante un año en China conoció muchos lugares que de no ser por su tenacidad solo habría visto en fotos. Los guerreros de Terracota, la muralla china, Shanghái. Luego de esa inolvidable experiencia, al volver a Colombia trajo más ganas de aprender nuevos idiomas. El francés y el alemán le permitirán graduarse muy pronto de profesor de lenguas modernas. Un paso más en el camino que él mismo ha trazado. Este emprendedor militar ya habla cinco idiomas. Español, inglés, mandarín, francés y alemán. Una habilidad que siempre quiso compartir, por eso hoy es profesor de idiomas de la Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral de las Fuerzas Militares. Una de las particularidades de este políglota es que le gustan los libros que tienen muchos matices, como los de color verde que para él es el de la alegría, el mismo que luce muy orgulloso en su uniforme del Ejército Nacional. Pero el ahora profesor Moreno no para de soñar. Quiere aprender una lengua muerta como el latín y ser maestro de mandarín para seguir creciendo intelectualmente y poniendo en alto el nombre de las Fuerzas Militares de Colombia. Estamos en el corazón de Colombia y vamos a estar ahí para siempre. Estamos en Colombia, es decir, estamos en Nali, Yauyén. Estamos en Colombia y él siempre va a ser. Estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar.